Muchísimas gracias a Alejandra Gómez Colorado, a las autoridades del museo, a todo el equipo que ha hecho posible la exposición. Por supuesto, muchísimas gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a la Secretaría de Cultura por permitir y ayudar a realizar este evento. Vamos a iniciar este pequeño viaje que he preparado con muchísimo cariño y mucho gusto para ustedes, que es la culminación de una serie de trabajos que tienen mucha historia detrás. Ustedes ya están apreciando detrás de mí, Oráculum, que es la pieza que está suspendida. Está transmitiendo una serie de elementos basados en almas en Dalí, que es realmente lo que nos convoca esta tarde. En Dalí es un término mazateco, significa algo así como de buena luz o con la buena luz. Es una pieza que está compuesta en tres actos, es una pieza relativamente corta. Hoy vamos a poder ver en la manifestación de Oráculum, así que es una versión especial que solamente vamos a poder disfrutar los que hoy, por la razón que sea, confluimos en este momento. Muchísimas gracias por estar aquí, espero que lo disfruten. Gracias por ver el video.